Ya no me voy a morir, la vida sigue sin ti Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido Ya no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo Te voy a ser honesto, yo te amo aunque yo no sé amar Si volvemos a repetir, volveremos a fallar Ya no estoy pa' tí, pa' tí, pa' tí Tú no eres pa' mí, pa' mí Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Venirme de que voy, por todo lo que yo te lo quiero Ahora me voy pa' la disco sola, ahora me voy a estar aquí en el sur Recuerda que tú ya no me controlas, ya que ya no soy una niña ¿Qué más? Sé que tú no quieres, yo no te atras No quiero mucho y no me quieren nada No te prometo si te vuelves, yo voy a cambiar Yo me vuelvo a ir, si no me voy a probar, baby Yo no estoy pa' tí, pa' tí, pa' tí Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas las mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Yo no estoy pa' tí, pa' tí, pa' tí Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Venirme de que voy, por todo lo que yo te lo quiero Yo no estoy pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' tí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mi cari Estamos en el cielo de agua, no quiero que llores Hoy tengo una batería y me despierta con mis amigas Tú te vas a ir a buscar, el amor que no te viste conmigo Yo no soy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las querí, más que una estúpida yo fui Tú no eres pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Por todos los días que no quieres Y se lo amó, y se lo amó Mundo de mundo, pero mundo de mundo